Miren este lugar No sé qué será Según lo que yo conozco de los cementerios A los que he ido, o sea, entradas de ahí Posiblemente se hacen catacumbas Como están exploradores, miren el lugar donde me encuentro el día de hoy Un lugar muy diferente a los que estoy acostumbrado Estoy en el cementerio de Tulcán, en Ecuador Casi al lado de la frontera con Colombia Tiene muchas esculturas así con pinos Me dijeron que tiene un laberinto igual Bueno, este es un video diferente Ya que no he pillado ningún lugar abandonado por acá Ando en un tour, así que no puedo así como alejarme tanto del tour Pero pasamos a Tulcán Nos dejaron tres horas, así que voy a grabar este lugar Primer cementerio que conozco así O sea, en Chile hay uno parecido Que es el de Punta Arenas Pero es poco lo que tiene No es tan como masivo Por decirlo de alguna forma como este cementerio Son como laberintos los que tiene acá Acá están las tumbas normales Como en cualquier cementerio Y hacia allá siguen las esculturas Aquí tenemos una escalera que nos lleva hacia la parte de ahí arriba Y acá las tumbas siguen Vamos a ir hacia este lado Hacia acá se ve un poco la ciudad Y las tumbas acá en este lado son súper chicas La altura a la que están así como las tumbas Como un metro treinta por ahí Posiblemente estas son de restos Ya que por este lado no cae un atabuz entero Es muy grande y el espacio es muy chico Para que tengan una idea de ancho Es como de un metro aproximadamente Acá tenemos ya tumbas más normales Por decirlo de alguna forma Como lo que se ve normalmente en un cementerio Lo bueno de este cementerio es que No ponen problema para grabar dentro Igual en la parte de la entrada hay policías No sé para qué tanta seguridad Si es solamente un cementerio Miren hacia allá el cementerio sigue Y miren las nubes Como que fuera a llover Pero lo que más me llama la atención Es todo esto El trabajo que deben hacer Para mantener todo esto así bonito Y con las esculturas Un cementerio bastante bonito Muy diferente Que me encantó Porque no es como ese típico cementerio tétrico Que uno entra y te da miedo Este no sé Muy bonito Muy lindo de recorrer Y acá en esta parte tenemos más esculturas Tenemos como una mujer ahí Esa creo que igual Ahí tenemos una cara Miren acá la diferencia Así como el contraste De las tumbas Y las esculturas De verdad son esculturas muy bien hechas Los ojos La boca De verdad Me sorprende este cementerio Igual estas tumbas se nota Que son de personas Igual Adineradas Por los detalles que tienen Es como una pintura a mano Los vitrales ahí Mosaico Esta sí que es de una familia Adinerada Miren Tiene hasta una estatua ahí De Jesús Vamos a dejar de lado un poquito Esta parte Que es como la parte linda Y vamos a ir a la parte de allá Que esa parte de allá Se ve como más tétrica Otra cosa que me llama la atención De este cementerio Es que uno puede andar Por la parte de arriba De los nichos O sea Arriba de estos nichos Hay un camino Con más nichos La vista es muy bacán Vamos a ir por este lado de acá Por la parte de arriba Para que vean un poco La vista que se ve de acá Miren la persona de arriba Estos son los nichos Que yo decía Porque están sobre los nichos Y este es el camino Acá pueden ver la vista Todas las esculturas Los arcos Que son por donde va el camino No, un cementerio De verdad muy sorprendente Cheques a exploradores Estoy sentado aquí en la orilla Pasa la gente por abajo Pero no me dice nada Así como que No sé Es normal Igual En la parte de allá Hay una persona En la parte de arriba Que no sé cómo se subió Es como raro Por ejemplo en Chile Ya me hubieran retado Por estar haciendo esto Por estar sentado así Estamos en otro sector Y acá Va como en una bajada No sé si se nota allá Pero es una bajada Una pendiente Y acá siguen Así como los nichos Y las escaleras Para subir a la parte De arriba de los nichos Esta parte es como Más tétrica Pero poco No tan tétrica Así como lo que estoy Acostumbrado Pero está muy bacán El cementerio Muy lindo Y fíjense las nubes allá Dicen que va a llover Es muy posible Llevo como una semana Y ya dicen Que va a llover Y se pone a llover Así como mirando las nubes Sintiendo la humedad No sé Miren ahí tenemos Como un patio Parecido al que hay En el cementerio católico Desde acá abajo Se nota que era Una bajada Ando buscando así Como las partes Abandonadas Tétricas Pero parece que Este cementerio No tiene Ya Estas tumbas Estos nichos Parece que es como La parte nueva Ya que están muy nuevos Recién pintados No como estas de acá Oh exploradores El aire Me falta caleta Me canso muy rápido Subiendo No sé Bueno Con cualquier movimiento Trato de hablar Y me voy cansando Súper rápido No estoy acostumbrado Así como a estar A esta altura Acá tenemos nichos Para la Asociación de Vendedores Pero están todos vacíos La Asociación de Vendedores No vendió ninguno Exploradores Parece que era real Que se iba a poner a llover Ya que está chispeando un poco Ojalá no se ponga a llover Así como en cuádica Porque los días Que estaba en Colombia Llovía caleta muy fuerte Así que espero Que no llueva así Acá Tenemos dos pájaros Pero fíjense En la perfección Están muy perfectos Muy sorprendente El cementerio No sé por qué Estoy grabando Así tan arriba Si puedo grabar así Normal Pero este cementerio Está hermoso Muy bacán Muy buena La combinación De arbustos Con tumbas Tumbas Como en cualquier lado Y acá tenemos Un portal Bueno no Un portal es una pasada A otro sector De tumbas Bien La gente Está allá arriba Así como si nada En la parte de allá También Esta calle Es como una parte Más común Como un cementerio Normal Como en cualquier lado Pero no deja de ser Así como bonito Y llamativo La decoración Alrededor De este sector No Un lugar sorprendente Y todo verde Puede ser producto De la humedad Ya que estoy En la frontera De Ecuador Con Colombia Y la humedad Acá es mucha Se siente igual En el aire Puede ser eso Que mantiene Todo esto Tan verde Yo pensé Que esa era Como una capilla Pero es un mausoleo Acá es la parte De acá Tenemos más nichos Acá en esta parte Esta es la parte De los mausoleos Así que vamos A ver Esa parte Esa parte Siempre me ha llamado La atención En cada cementerio Que voy Pensé que eran más Pero son solo Estas Cuatro de acá Pero miren Esta de acá Tiene Oh Pintura a mano Algo raro Me pasó Me acerqué Acá Y el tío Como que me sentí Decaído Así como Un dolor de cabeza Y No sé Como que sentí Una presión rara En el cuerpo Como que di el paso Ahí Llegué a la parte De ahí Y como que me mareé Me dolió la cabeza Y sentí como No sé Como que se me apagó El cuerpo Como una sensación De decaimiento Algo así Como si no quisieran Que me acercara Señoras y señores Se está poniendo A llover De a poquito Wow Miren este lugar No sé que será Este lugar Pero miren Lo hondo que es No tiene ningún letrero Alguna señal de aviso Nada Pero en la parte de abajo Tiene Tres entradas Que no sé Que serán Realmente Solamente por decir No así como Confirmándolo Son entradas Que están Bajo el suelo Según lo que yo Conozco De los cementerios A los que he ido Posiblemente Se hacían catacumbas Esas entradas De ahí Y en la parte de ahí Había como una entrada Posiblemente Había una escalera Pero actualmente Ya está todo clausurado No hay forma De bajar O por lo menos Desde esta parte No se ve Chéquense este lugar Probablemente Es muy bonito La verdad Tiene una entrada Acá tenemos un acceso Ya Algo más Tético Son tumbas Que están olvidadas Miren esta de acá Esta la sacaron Esta era la tapa Esta era la tapa De alguna tumba Y una bolsa ahí Con basura O posiblemente No sea basura Y sea Brujería Que dejan En los cementerios En las tumbas Ya olvidadas Acá hay otro acceso Igual que el anterior No se Es como que Fuera un acceso A las catacumbas Porque son Accesos subterráneos Y En los cementerios Los único accesos Subterráneos Son para catacumbas Y acá tenemos dos Posiblemente Estos conectan Con los que vimos Anteriormente En la parte de allá Una lástima Igual que no tenga Acceso a las catacumbas Ya que Es un lugar así Como muy llamativo Se puso a llover Suave Y lo que me sorprende Es que la gente Anda tranquila Acá todavía Como que está Acostumbrada a la lluvia Bueno Estamos hacia un clima tropical Es normal acá Es como Que está soleado Llueve Y sale el sol nuevamente No como en Chile Que llueve Y se pone así Muy helado Acá no Acá es una lluvia Con calor Muy agradable Exploradores Exploradores Acaba de ponerse a llover Así que Voy a tener que dejar El video hasta acá La lluvia es muy fuerte Espero que les haya gustado Este video Me despido Desde acá Desde Turcán En Ecuador Y para ver más contenido Como este Recuerde suscribirse acá abajo Y nos vemos La próxima Adiós Te Gracias.